Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. No cometió ningún delito, la fuerte reflexión de Cecilia Gutiérrez tras la infidelidad de Sergio Freire. Cecilia Gutiérrez comenta el presunto quiebre entre Sergio Freire y Mali Jorquiera y hace una crítica a la cultura de cancelación. En el programa O. Diosas, la periodista Cecilia Gutiérrez, conocida por su estilo directo, afirmó que el comediante Sergio Freire y la actriz Mali Jorquiera habrían puesto fin a su relación debido a una presunta infidelidad de Freire. La pareja, que compartió más de una década de relación y seis meses de matrimonio, ahora enfrenta críticas y comentarios en redes sociales tras la revelación. Sergio Freire en el ojo de la tormenta. La noticia rápidamente desató reacciones en plataformas como Instagram, donde el comediante, quien este año estuvo presente en el festival de Viña del Mar, recibió críticas y comentarios negativos. Ante la situación, Freire decidió desactivar los comentarios en su perfil para evitar el aluvión de reacciones por el escándalo. Habla la presunta amante en OnlyFama. La polémica se intensificó cuando una mujer identificada como Karina, supuestamente vinculada a Freire, hizo declaraciones en el programa OnlyFama, lo que habría afectado aún más la imagen pública del comediante. Las palabras de Karina agregaron combustible al tema, causando que los seguidores cuestionen las decisiones personales del humorista. Gutiérrez critica la cultura de la cancelación. En medio de la controversia, Gutiérrez compartió su reflexión en una historia de Instagram. He compartido dos noticias de los eventos de Sergio Freire, uno que se canceló y otro que se cambió de fecha y lo hemos debatido mucho en los paneles, sobre todo con el caso de Kaminsky, explicó. Lo último. Además, añadió, mi reflexión personal es que, si bien cometió un acto que puede ser calificado de inmoral, una deslealtad, no cometió ningún delito. Gutiérrez hizo un llamado a moderar las críticas, señalando que, con la política de cancelación, hay que tener ojo, porque si fuera por eso, la mitad de la gente no tendría trabajo, porque infieles hay para dar y regalar.